Great Music Hola, soy Marianza Pico Un saludo para todos los que escuchan V1 Radio 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya hay 28 gente viendo. Saluda ahí, empieza aquí. Aquí te le da preguntas. Los nombres de la gente. Yeliza Juan Cluta ahí. Saluda ahí. ¡Ay Dios mío! ¿Se armó? Vamos a esto. Yo me oigo así de todo. Que yo me oigo. Así. Entonces yo no tengo que escribirla. ¿Yo puedo hablar? Sí, yo voy a hablar. Yelic Chalora Fons Club siempre. ¡Ay! Mira, Vivian. ¿Quién es chiqui? ¡Uy, no, ven, ven! Santiago City. Estamos en Santiago, en el resto urbano Buemi. Y se vio a más eso para allá. Saluda a la gente. Y van a empezar a hablar. Empiezan a hacer sus preguntas. Yo estoy en peinadera. Porque yo me peiné porque parece ser presentable para la ocasión y como que no me ha salido. ¡Hola, people! Sí, ¿se oye? Cool. Pues nada, estamos aquí. Estamos realizando el TweetCamp desde alguna parte de República Dominicana. Para que no se enarguen el día y se nos tiren como los Swats. Y nada, ya ustedes saben que ustedes quieren hacer una cuanta pregunta. Vamos a tratar de responderlas todas. Flaco Loco. No digan malas palabras, Flaco Loco. Creo que activo. Vamos a BW. Saludos. Hablamos. Uuu. ¡Desde Venezuela! Uuuu. ¡Desde Venezuela! ¡Así! Yo tengo seguidores en Venezuela. ¡Wow! Renzo Carrillo. Me gusta ese apellido. Suena como de actor de Telenoblar. Ay, nada ¿Para qué la gente pide tu ganas en realidad? ¿Qué es lo que la gente entiende? ¿Qué es lo que usted entiende? ¿Para preguntar qué? ¿Para preguntar qué? Ustedes no vengan a uno titeando todos los días Que yo me acuerdo, que me levanto Recórcholes Yo no sé ustedes, pero también nos dio un hambre Vamos a comer pizza Mientras conversamos de la vida Del amor Dicen que la pizza no se come Con cubierta, pero Yo entiendo que sí, que podemos Ustedes me curan conmigo Tréstame mi refresco, Daldín Le mando un saludo a Carla Sancera Carla Hola, Carla, ¿dónde tú eres, Carla? Desde Houston Houston, Texas ¿De dónde que tú has sacado todo eso? Houston, Texas La modelo Me imagino que suena Ay Yo sé, pero el juego Dallas y Miami Que va a jugar hoy, ¿verdad? Tenemos aquí Tenemos aquí a ESPN Poeto Ah no, Speed, perdón Que desde que el juego te activo Es posible que yo cierre El canto que hay que ponerse en eso Venga para acá, venga Y vieron ese flash Se la más que produce Se la más que produce a ti Que le mando un saludo a la amiguita W W W W W W No le hagas caso a Jen Oye, que no te haga caso a ti Saludo W La modelo, que no, que Tú no eres modelo, pero tú te ves bien Yo veo tu avatarita como dura De mi nombre, a ver si es en vivo G-O-R-K Ese es tu nombre G-O-R-K Para saber si es en vivo Pues sí, G-O-R-K Es en Vibola Carla, dice Carla, dominicana Igualita que yo Y Alan es un niño muy lindo Que tú me quieras conocer Alan es mi bebé Tiene cuatro años Porque no sabe Que yo tengo hijos Andújar Music Andújar Ativado Andújar Vico, sí El 17 de junio En Jarro Café Vamos todos Que la guitarra me haga un son Seguido con el bajo Vamos pa' allá Mami Pink Ay, que linda Vivian Un beso, te quiero Se fue a la tela pa' los Se fue, ¿verdad? Se fue como a la tela pa' los sol El chal El trapo Sí, pregunten lo que ustedes quieran Obviamente Sin malas palabras Ustedes pueden preguntar lo que quieran Recuerden que el detalle estará En lo que ellos responden Saluda Wanda Hola, Wanda Hola, hola, hola Carecola Ay, sí Víde, ¿quién vivo? G. Ork Ah, sí, modelo Yo voy a ver el juego De aquí Y hablar con ustedes Al mismo tiempo Y las preguntas personales Sí, yo sé Pero pueden hacer Jennifer Jennifer Menta el cacao, ven Hey, la más que produce Activa Ay Un saludo para la gente De B1 Radio Activao Ah, míralo ahí Dios mío Mira mis ojos Mira 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 B1 Mira Que quiere cuidar Blancarla Tiene 15 años Eso es Romo Que tú bebes Dice W Romo Romo rojo ¿En qué va tu relación Con el menor Black Jonas Point? El menor Black Jonas Point Tuiteenle Díganle al menor Que venga para el tuykan Tiene que estar durmiendo Hace mi año Y es verdad Él es Mario tuyo Black Point Que si él es Mario mía Aquí Black Point Tiene muchas mujeres Yo digo que yo soy Muel de él también Lo que pasa es que Me han querido Relacionar Relacionar con Black Point Pero no Yo tengo una relación Cercana con Un joven Que se llama Jonas Y se parece a él Tiene los dientes igualitos Me pasé Es sexy Tiene los dientes sexy ¿Cómo es un día De Yelixalora? Un día de Yelixalora Aquí tengo a Eduardo Que es mi guía Y un día con Yelixalora Es una pela Es muy chulo Verme sonriendo En pantalla Y coro en radio Pero es muy estresante Yo me quillo mucho Me levanto a las 6 de la mañana Mándala para el colegio Tengo las piernas Debaratadas Porque la gente De Pump Me están entrenando Para que mi cuerpo En agosto Este duro Trabajo Estoy ahora mismo En 4 proyectos Los cuales no me dejan Tiempo para respirar Ustedes Por más que uno Trata de complacerlos En Twitter Nunca están conformes Y siempre me pelean Porque no le respondo a todos Pero son dos manos Y los dedos Que tuitean Entonces Trabajo demasiado Y un día con Yelixalora A veces puede ser divertido Pero por el estrés Y la presión Por el trabajo A veces La diversión Pasa a un segundo plano Así que eso un día Saludos a Miguel Yelixalora Más cool Qué chulo Alexei Medrano Yelixalora Con qué figura Del medio dominicano No trabajarías nunca Con quién Que te ayudo No me ayude Por favor Mira tú sabes Que dicen Que la más conflictiva Hasta el momento Que ha sido nuestra Amiga Benja Dicen Y yo llegué A trabajar con Benja Mira Sin veneno Yo llegué a trabajar Con Benja En Super Canal En la alegría del mediodía Y para mí Trabajar con ella No fue Tan traumático En ese momento No sé ahora Cómo salir Porque la conozco Personalmente Y sé que es una muchacha Que tiene su temperamento Pero bien Sí Tú sí estás conforme Carla Gracias Fede Roldán Saludos Suzuki ¿Por qué Suzuki? ¿Por qué tu Tu nick? Tu username ¿Para dónde va Otra cosa mañana? Ah Otra cosa con Yelixalora Mañana viernes Se trasladan Las instalaciones De la Casa del Caballo Mayor Johnny Ventura Entonces también Te llevo mucha loquera Toda la semana ¿Verdad? Pero como esta semana En lo que En lo que el camión Hay un tro de loquera Mañana voy a estar En Qué Chévere Saber Porque el sistema Ganan 11 Oigan con quién Oigan que tengo Bolívar Valera Alberto Dar el ritmo de la mañana Aquiles Correa Y la otra cuadra Y la otra cuadra femenina Me pusieron A dos chicas Presa Me pusieron Ayvana Caprilovic Y Ayendo Fermín Y yo soy una chica Nice Entonces Vamos a llevar Un otra cosa Un poquito más formalito Suzuki Ah es una marca De guitarra Bueno yo sé que también Hay Hay otras marcas Que no naman vehículos Pero por eso pregunté Heidi Carolina Gracias Me dice que soy hermosa Armando Disla Que te payolee No llores Tan regao Yo lo estoy leyendo Poco a poco Escríbanme al paso Dale Háblanos de Parando el trote En lo que Vemos la próxima pregunta Si Parando el trote Programa de radio Que estoy de lunes A viernes Por Millennium 7.3 Y también Los jueves Tenemos la parte especial Que es urbana Que es el trote urbano Y allí Le hacemos Entrevistas Diferentes Un poquito más Personales En cuanto A lo que son Los inicios De la carrera artística De los De nuestros artistas urbanos Porque muchas veces A través de las páginas De internet Solamente no podemos Enterar De cuando Se dijo una mala palabra Con que se yo quien Y cuando le dio Una pescosa Que se yo cuanto Y cuando agarró Una fan Y la manguó Entonces en trote urbano Hacemos otro tipo de cosas Y en trote urbano En Parando el trote Estoy con Irving Alberti Luis José Germán Kenny Grullón Margaro Haciendo la chachita Todos los días Hola Farah Ya te vi Pero con tres preguntas Que subieron Ya dejé de verte Alguien preguntó Que si Te podríamos ver En una canción Haciendo una canción Algún día Yo voy a grabar un tema Yo voy a hacer un dembow Yo voy a grabar un dembow Tú sabes Quién me dio Chelo Chá Me dio Que podía grabar conmigo Y él tiene como Un swing bacán No podemos meter A Nico Clínico Un día Y hacer un Un temita Un dembow romántico Porque el secreto Tirol Yo soy tu tigre Pero no un dembow Es como romántico Yo quiero ser un dembow Que sea movida Pero que diga palabras lindas I love you Te amo Y Elisa Que si estás en planes De tener otro hijo Tener otro hijo Mira Yo estaba esta mañana Viendo fotos De una amiga mía Que acaba de dar a luz Y me doy cuenta Que Alan necesita Un hermanito Y que a mí me encantan Los bebés Pero por el trabajo Ahora mismo No hay planes No hay planes De tener bebé ¿Cómo te llevas Con el padre Con el papá de Alan Con Rafito Rafito Corporan Que es el papi de Alan Yo me llevo muy bien Llevamos una relación Amistosa Andamos con el niño Aunque no seamos parejas Respecto a las parejas Que yo tengo Yo respeto a sus parejas Y a los eventos Del colegio de Alan Vamos y lo acompañamos Alan En unas competencias De karate Siempre ve a papi Y a mami Y tratamos De que siempre Tengan pendiente Que yo soy su mamá Y que yo soy papá Y yo no tengo gusto Pero nos llevamos muy bien Yelixxafans Club ¿Dónde se va Yelixxafans? Dentro de cinco años ¿En cinco años? ¿Dónde tú me ves en cinco años? En Hollywood ¿En Hollywood? ¿Qué falta por hacer? En cinco años Establecida Como un proyecto Totalmente independiente Porque otra cosa Con Delicial Ahora En esta primera etapa Para no estar dando palos Tirando palos a ciegas Estamos experimentando Con 30 minutos En cinco años Y luego con un proyecto Televisivo establecido Y además sin embargo Estamos estudiando Administración de empresas Ya llevamos medio año Media carrera Y nuestro futuro Es ser empresarias Realmente parece que estamos trabajando Y haciendo las conexiones A través del medio Porque En grande que venimos Ya lo de presentar Y animar Y eso Yo creo que en cinco años Va a ser ya como un hobby Realmente lo que yo me voy a dedicar Es a eventos Y a darle forma A todas las ideas Que yo tenga Te vemos muy ligado A lo que es El género urbano A tu entender ¿Qué le falta Al género urbano Para que llegue A grandes premiaciones Ya sea dominicanos No los extranjeros Cantando la música De nosotros Sino que ¿Qué tú crees Que le faltan A esos artistas Que tienen buena letra Pero no terminan De llegar A la cima Como diría Así es Mira Hoy en Trote Urbano Tuvimos la presencia De Manuelito De Dominican Hub Y le hicimos La misma pregunta Y estuvimos totalmente De acuerdo En que Cuando nuestros artistas Entiendan Que Que la organización Es primordial De que En una carrera Artística Hay que invertir Lamentablemente Mucho dinero Pero también Hay que Invertir Conocimiento No solamente Es tener Esa pasión Que muchas veces La gente tiene Por llegar Cuando tú Llegas al medio Tú ves Que es lo que hacen Los grandes Tú no sabes Wow Yo no sabía Que era así Entonces cuando Se organizan Todos Se olviden Del tira y jala Si ustedes se fijan Señores Es verdad Que todos empezaron Y con Y con tu medicina Te digo Pero miren Los grandes Internacionalmente Ya No se quieren Comparar De que Ay sí Pero que Ficticen Que Dici Que Gali Que Minel Y porque Ya están ahí Esos niveles Es muy fácil Hacer lo que Yo quiera Pero para llegar Muchas veces Hay que Desdoblarse Y dejar de hacer Tal vez lo que A ti te gusta Y hacer lo que El mercado Te exige Entonces cuando Los artistas urbanos Entiendan eso Yo creo que Van a seguir Llegando A esas clases Internacionales Porque por talento Y capacidad Los dominicanos Se lo llevan A todos Pero hay un trabajo En equipo A mí no me gusta Que ven Cada vez con Un artista Boricua Llega a este país Es con un equipo Como de 30 gente Como de 30 personas Todos Atendiendo A lo suyo Aquí Un artista urbano Llega a una actividad Con trepana Al vecino Una amiguita La botella de rom El alcohol Que si Besea una bailarina Que se aparecieron Dos fanáticas Y mira Aquí se lleva Para el hotel Entonces ese tipo De cosas Lamentablemente Estancan Ya después Ponte usted allá arriba No lo que usted entienda Pero para llegar Haga la fila Ay Dios mío Que piensa Llega de los talentos Que tienen dos años En esto Y no suben Ay Dios Armando Tú tienes dos años En esto y no subes Si es por ti Que se fije En Pablo Piri Que tiene 15 años Pablo Piri Te voy a poner un ejemplo Pablo Piri Que tiene 15 años Obviamente No empezó Con lo que está haciendo ahora Y ahora fue Que la pego Y ya ven De qué manera O sea Es difícil Hacerle entender A ustedes Que la clave Es no cansarse Y entender Que no A veces No es que tú quieras Ser artista Y ser famoso Si el público No te intima Pero el público No es tu hermano Ni tu primo Ni tu vecino Que te diga Que ese tema está bueno El público Es cuando una gente Que tú no conozcas Oiga un tema tuyo Sin tú decirle Que sea tuyo Y que te dé Una buena opinión Ahí es que uno entiende Si de verdad El asunto puede funcionar O no Pero mientras Sigamos llevándonos De los vecinos Y de los amiguitos En todo el colegio Que lo que quieren Es apoyar a uno moralmente Va a haber problema ¿Qué tiene un hombre Que hacer Para conquistar tu corazón? Para conquistar mi corazón Te voy a dar la clave A la sinceridad La honestidad Si usted llega A la puerta de mi casa Y me dice Mira yo lo que tengo Este pan Y este cuchillo Yo seré feliz Lamentablemente A las mujeres Independientes Se les dificulta eso Y Que no se O sea No que no se mete en mi vida Sino que no Que no me reste Que no me reste Que no Yo no dejo de hacer cosas Por ninguna relación amorosa Ni en mi carrera Ni en mi vida personal Si yo quiero brincar Yo brinco Entonces si a mi pareja No le gusta como yo brinco Entonces hay problemas Yo estoy todavía En una etapa muy Muy rebelde En el amor En la que Es muy probable Que tenga que acoplarse a mí Antes de yo acoplarme A la otra persona Es muy difícil para mí Dejar de ser como soy Y a los hombres Latinoamericanos Machistas Les molesta Un protagonismo Tan grande En un amor Me gustaría Que verte En un proyecto Con Sabrina Gómez Sabrina Gómez Ruth Ruth Nel Sabrina Gómez Y Yelit Chalora Tienen un proyecto En mente No es televisivo Es algo más A nivel de teatro Pero un teatro Bien informal La plaza que se ha pensado Es casa de teatro Y vamos a hacer algo Bien chulo Para mujeres Y para hombres Al estilo de Sabrina Y al estilo de Yelit Chalora Así que prepárense Porque a finales de año Tendrán los detalles Pero va a ser algo Muy Muy interesante ¿Cuál ha sido tu momento? Ángela Rosario pregunta ¿Cuál ha sido tu momento Más especial En los medios de comunicación? Mi momento Más especial Mira Han sido Dos Cuando Y tiene que ver Alan En ellos Que fue La entrevista Que me hizo Miralba Es muy personal Y que yo vi a mi hijo En pantalla Diciéndome Mami te quiero En Televisión Nacional Yo entiendo Que hay que dar a luz Para entender esas cosas Porque ustedes tal vez Lo pueden ver Como un disparate Pero para mí Ver eso En Televisión En un programa Y de la mano de Miralba Fue muy importante Y La más reciente entrevista Que nos realizaron A la gente Que se llamó La van a repetir Este domingo Talentosas Y arriesgadas Nuestra querida Mami Finca Tania Báez Tiene un especial Formato de entrevistas Y Por poco Me saca lágrimas Otra vez Pero como ella Conocer tanto el trabajo Me hizo sentir muy bien Con esa entrevista A nivel de los medios de comunicación En entrevistas Esos han sido Pero después Cada momento en esto Yo me lo vivo Y me lo gozo Cada segundo Ahora mismo Me estoy gozando Me va a convertir Uno lo casando Y ustedes no entienden Ay El duro de la historia Y no voy sin Yandel Yo ¿Se oíste? Tú eres mi fan Y ya me ves Que tú no me veías Ahorita La Chercha 1 ¿Es verdad eso Que renunciaste al programa Perdón Era ahora? Sí Sí Lamentablemente El año pasado Con dolor de mi alma Tuve que renunciar Del programa Por lo que yo quería Para este año Entonces tenía que Tenía que organizar todo Y el horario nocturno En ese momento Qué sé yo Me estaba haciendo Como frenar Los proyectos Que yo quería Que avanzaran Y tuve que irme Y parece que la cosa No estaba tan miedo No está en el aire Entonces como que Me fui bien Como que quedó bien Me encantas Gracias Charly Ay Dios Conmigo y vaquero Qué muerdas Ay Digo No perdón A ver Ay mami Con vaquero Y la finca Con vaquero Y la finca No pasó nada Pero ustedes Creen que pasó algo Entonces que yo No he discutido Con la gente Hace un año Vaquero es mi pana Y Marta es mi pana Yo voy a ser la madrina De ese primer niño Lo pasó Ustedes no saben Yo fui madrina De la voz Y nadie se enteró Ey body De toda la paz Ustedes no saben Va que mi pana Nos tiramos por el baby Porque si tuiteamos mucho Ustedes alman un lío también Oye que saques Suzuki Suzuki Dice la modelo Que salga para afuera Suzuki Te dio banda Pero mira Yo pensé que Van a preguntar Cosas más fuertes Qué chévere Yo también Ustedes no miren Yo tengo un público Muy decente Yo tengo un público Muy decente De una vez que hay cariño Oíste Por ahí que se mide la dema Oíste Es verdad Por ahí que se mide la dema De ahí a ahí Sin filtro ¿Cuáles son tus páginas de internet favoritas? ¿Cuál es tu visita? Mira yo Soy muy amplia En ese sentido Porque yo me veo En la obligación De tener que saber De todo Entonces yo Elice y Agua Me da lo mismo Porque lo mío es Gozar Entonces con el que gane Yo celebro como quiera Y me evito de ese color Con Con todo Yo soy así Con un equipo de basquetbol Yo lo que me disfruto Es Es lo que pasa O sea Yo tengo problemas Con el favoritismo Yo no tengo un artista favorito Yo no tengo un lugar De comer favorito Yo no tengo un lugar De diversión favorito Lo mío es Pásala bien Con gente bien Ay Dios mío Sigues yendo Donde Leonidas A arreglarte Leonidas Me imagino Que era La señora que tiene Tenía un salón Donde yo vivía En el barrio La Esperanza Y yo tengo para decirte Que aparte de que tengo Como cinco ¿Cuántos años Que no vivo ahí? Ya el 2005 Seis años ya Yo tengo seis años Que no resido En el sector La Esperanza Por ende No voy ahí Yo voy al salón Venus Está en el segundo nivel De Coral Mall Valga la cuña Ey Han el Peña Mi hermano Sí Dile Oye que bobo Dice Armando Oye que bobo Oye que bobo Oye que bobo Eso es lo único Que ya me sé De Oye que bobo Eso no es de Monkebla Es de Monkebla Es de Monkebla Es que eso es lo único Que dice el mon Oye que bobo Oye que bobo ¿Y qué artista favorito Tú sigues Del género De aquí Y de allá Mira Aunque tú no lo creas De los boricuas ¿Tú sabes quién yo sigo? Yo sigo a Divino A mí me tripea Pila Divino Divino Sí Síganlo también Se los recomiendo A Redimidos Lo sigo también De aquí Bueno está allá Pero también sigo Mucho de cerca Sensato Que me parece Que ha manejado Muy bien Y ha sabido aprovechar Lo que ha pasado Con su carrera Y de los locales Lo sigo a todos Favorito no Porque tengo que Mantenerme entrado De lo que hacen Para darle Continuidad al trabajo ¿Cuál es lo que Se está manejando mejor De lo de aquí? Dime uno ¿Qué? ¿De lo que se está manejando mejor? Lo que se maneja bien Es que puede llegar lejos Me voy a meter al medio Aunque no esté organizado Pero aunque tú digas Me voy a meter al medio Sí Mira Hasta hace poco Hasta hace poco He tenido la percepción De que el poeta callejero Está trabajando como se debe Se ha dejado llevar De su equipo de trabajo Que es el principal problema De los artistas No se quieren llevar De los managers Y eso crea conflicto Pero también debo reconocer Que últimamente Mozart también Mozart la para Está haciendo un bonito trabajo Lo ¿Qué te digo? Así, así, así Ahora mismo me llegan Esos dos a la mente Pero todito también Y han cambiado muchas cosas El mismo Villano Sanz Ay Dios mío Son demasiado Monkey Black Llegó de Europa Y al principio Lo vi como que Como que no estaba en eso No sé Con qué mentalidad Vendrá ahora Pero los muchachos En sentido general Todito han entendido Que el que no Ay Dios mío Eso fue para mí No lo puedo creer Y eso no me sale En el baby Ay Dios Qué lindo Gracias Charlie Y alfa Y el alfa Pero ¿Cuál alfa? El que canta El que canta Coche bomba Ay Dios mío El alfa Tú estabas como en Po Te descarreaste Po Po Y como un coche bomba Mamita Plotate El alfa El alfa está bien Pero esos muchachos En este momento Están pegados Entonces cuando un artista Está pegado Es difícil Tú hacerles entender Que tienen que Redimensionar Su carrera Inclusive reinventar Su talento Entonces cuando La pegada baja Es que ellos Usualmente Se asciendan Y dicen Bueno Ok ¿Qué es lo que hay que hacer? Pero en la pegada Es muy difícil Es muy difícil Ay mira Él también me lo puso Ay que linda Vywan 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 Yo viajo Yo tengo bici Quiero una americana Camanga mi bici Camanga 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 mi bici Te des el pelo largo Pon la foto Ay Tuviste la foto De mi facebook Que yo subí Ayer Yo me puse una peluca Por aquí Y yo hice el programa Con una peluca castaña Que me llegaba hasta la cintura Yo tenía el cabello largo Cuando yo era gordita Pero ahora mismo No tengo tiempo Sí Yo tenía tensiones Entonces Ahora mismo Yo no tengo tiempo De ir al salón Con estos tres pelos Yo no tengo tiempo De ir al salón Yo me seco yo misma Huyendo a veces Y en el salón Cuando yo llego Nada más 15 minutos Entonces por cuestiones de tiempo No puedo tener cabellera larga Porque demanda mucho tiempo Y atención ¿Qué cosas le molestan A Yelit Chalora? ¿Qué cosas me molestan? A mí no me gusta La gente estúpida Yo no lo soporto Lo dijo él solo Porque él sabe Yo no resisto La gente torpe O sea La gente que no tiene sentido común Eso yo O sea Si tú estás viendo Que yo estoy caminando por ahí No me digas Tú estás caminando O sea Sé como No Me quilla La gente idiota ¿Qué tú opinas de la política De este país? La política ¿Cómo se manejan Algunos políticos? ¿Cómo si Si alguien hace algo malo Puede seguir con su vida normal? ¿Qué tú sientes Cuando tú ves una acción De esa forma? Es difícil Da ganas de llorar El que como joven Cuando lo toquen ver De que nuestros role models Nuestros modelos a seguir Que se suponen Se suponen que la figura política Deberían ser como así Como Duarte Sánchez y Mella Como algo que tú digas Wow, sí El patriotismo Pero cuando uno se da cuenta Del macuteo De lo que hay por aquí De lo que hay por allí De cuando uno mismo Como medio A veces tiene que Hacerle una mención A una persona Por la cual Tú ni siquiera simpatizas Por el simple hecho De que tiene una negociación Con el canal Y tú lo odias Es muy difícil Entonces yo creo que Yo creo que esa es la parte Que más me duele El no poder admirar A nuestros líderes políticos En un momento determinado Y que de verdad Cuando ellos entiendan Que la juventud Que tiene que creer en ellos Para que tengamos Una sociedad mejor Una mejor sociedad Porque podemos tener Un país mejor Con mejores calles Mejor acueducto Pero los valores O sea, algún joven Debe tener en su cabeza Cuando salga en una universidad Depende mucho De esa labor social Y eso es lo que más me quilla Que no nos hacen caso Se enfrían con los empresarios Pero nada Sigamos protestando Cuatro por ciento ¿Con qué persona del medio Tú te identificas? Tú dices Wow O sea, siempre ¿Con un personaje del medio? Pero mundial Puede ser de aquí Y uno de allá Bueno, yo te voy a decir Tú sabes como quién Yo deseo ser en la vida Tú sabes como quién Como Ellen DeGeneres ¿Sabes quién es Ellen? Ellen es la actriz Que se declaró Lesbiana en Estados Unidos Y tiene un programa De los mejores programas Exacto The Ellen Show Yo amo a esa mujer De aquí Rita Indiana Es la verdadera montra Para mí Rita Indiana Es una montra Personalmente No la conozco mucho Pero las veces Que la he visto Las veces que la he visto Su actitud a mí me ha tripeado ¿Sabes por qué? Porque Jennifer la odia Y hay otro de gente Que la odia Pero ¿Ustedes saben qué? ¿Qué le importa a eso A Rita Indiana? Nada Le da tres pito Entonces yo admiro a Sabrina Ustedes saben que Sabrina Sabrina Gómez para mí Es lo más mejor que hay A nivel de ser humano Porque no tiene filtro también Yo admiro a la gente Con personalidad Ni siquiera tiene que parecerse a mí Yo admiro la Uh, qué boca Mr. Ramírez Yo admiro a la gente Con personalidad Que si lo mío con Sabrina Es para menores Claro que sí Vamos a tratar de que sea Para todo público Pero tú puedes ir con tu mamá Y van, oí Y ella te va a dar permiso Después de un pique ¿Qué haces para volver A tu estado normal? ¿Qué yo hago? Soltar lo que tiene en el corazón Yo tengo que decirlos Mira, yo no me voy a quedar Con un pique O sea, yo tengo que explotar Si tú me hiciste aquí ya Después que te dije Tres malas palabras Estrayé lo que tengo en la mano Ya se me pasa Y que me dejen tranquila A mí no me gusta que me digan ¿Qué tú tienes? ¿Qué te pasa? ¿Y cómo fue? A mí suelda me embanda Cuando yo te quilla Yo te quilla o te me da hilo Y ya Y eso se lo mostró ¿De dónde dejaste a Alan? Alan está en la casa Y es hora de que Alan duermo Ustedes sabían Y Karina Larrauri Claro, Karina es mi pana Yo la quiero muchísimo Para Iván Padilla Que es uno de mis fieles seguidores Iván, te quiero mucho Tengo la batería del Vivi Manito, ¿verdad? Que tú me la prestaste una vez En el teatro Yo dejo los fans Yo lo descarmo A dos señores Ustedes creen que ser fan De Yelice es heavy Ser fan de Yelice Es convertirse en el equipo En el equipo de trabajo Yo me encuentro con cualquier fan En un día de grabación O sea, lo que yo te voy a poner A cargo un carro Una cámara Es un lío Vivian Que si me molesta de los fans Algo Le voy a decir algo A todos mis fans Entiendan Que 24 horas al día Sus artistas favoritos Están trabajando Traten Traten De que cada vez Que ustedes vengan a hacer Un aporte A los que les he dado La confianza De utilizar mi Vivi De entender Que son 500 personas Que hay dentro De un Blackberry De Yelice a Lora Y que hay 20 mil personas En Twitter Y 8 mil personas En Facebook Y que uno trata Porque a mí me da trepito Yo busco un asistente Y paga un dinero Y responde Pero se le iría la magia Para mí Entonces lo humanamente posible Que yo trato de hacer Valórenlo Valórenlo Y dejen la Dema Para San Francisco De Macorís Yo estaba allá Hace poco Pero voy pronto Anthony Si Dios quiere A mí me encanta Y si va Para Nueva York Voy para mi cumpleaños En Julio Voy a celebrar Mi cumpleaños Para Nueva York Lazy Mi niña ¿Cómo tú estás? Un beso para ti Que si me siento realizada Como mujer actualmente Me siento 100% realizada A mis 25 años Lo que yo estoy disfrutando hoy Créanme que no ha sido casualidad Cada chisme inclusive Que ustedes vean En cualquier lugar Créanlo Créanlo Que no hay que Ay que yo me puse De que pasó nada No Es que inclusive Cuando Dios sabe Cuál ha sido El plan de trabajo El esfuerzo que uno hace Para lograr algo Hasta te pone Toda la herramienta necesaria Hasta cuando tú no la quieras Porque ustedes saben señores O sea Las visitas Que tiene Un chismo Un problema Un conflicto En un video en Youtube Señores Yo tengo entrevistas Sumamente interesantes en Youtube Tú sabes que es lo que más Mío tiene En Youtube te digo Yelisa Lora bailando Dembo Tú entiendes Entonces Dios A veces hace Que hablen de uno Cosas que a uno no le gustan Pero es simplemente Para ayudar A que esa popularidad crezca Y cuando yo tengo 20 gente Esperando un chisme Y le doy una buena noticia Entonces por lo menos El mensaje está llegando Que tal vez no era lo que usted quería Pero está llegando A esa cantidad de personas Yo cumplo años El 12 de julio Anoten la fecha Soy cáncer Y voy para New York El fin de semana Del 20 Guay Me están descargando Me está quedando Un punto de batería Voy para Nueva York En julio Será mi cumple En el fin de semana Será el 10 El 11 O Hola Ay van lo de la batería Que si es verdad Luzaire Que si yo le entro A los dos bancos Así que si soy Lesbiana No Yo tengo muchas amigas Que tienen esa preferencia Sexual Y Y he visitado Uno que otro bar Claro que si Pero yo no tengo problema Con eso Igual que Que los bares Donde hacen show Otra vez tosto Y los barones Te ponen su pestaña Bella Pero no Hasta el momento Me gustan los hombres Y créanme Que el día Que a mi me guste Una mujer Que si no me gustaba Hasta la fecha Con todas las que Me han enamorado Créanme Que también va a ser Lo primero En enterarse Porque Desen cuenta Lo mío Ese yo Y que el público Que consuma Yilichalora Sea que me consuma A mi No a una pantalla Ni a un difra Ni a un personal El día de las madres La pasé feliz En la iglesia Fui a la iglesia Ella me Me recitó Un poema Para mi solita Y ya tú sabes Sabrina y yo Un programa de Radio Lenín Ya tú sabes Hay que cuadrar eso Porque tenemos Muchos proyectos Individuales Ojalá y se dé Ojalá y se dé Estamos pensando en eso Tú, Jasmine Los dueños del circo Bueno, miren Los televidentes De los dueños del circo Van a tener que aprender A comunicarse Con los dueños del circo Ya nosotros Los artistas Con un poquito De experiencia Hemos aprendido A sernos los locos Con los dueños del circo Para poder dormir Así que El que los sintoniza Pues Ya eso queda de usted Si les quiere creer o no Ya nosotros No estamos en posición Ni de Ni de desmentir Ni de afirmar cualquier cosa Que ellos digan Ya eso es Lo que usted entiende Gracias a ti Mi niña Ana Elizabeth Tú cumples Yo cumplo el 21 Ah, ok El 21 de julio Ya Princesa Far Hermosa Que qué me gusta más Si la radio O la TV Sin lugar a duda Hay un sabor especial En tu Lograr conectar A través de un micrófono Con la gente Pero Es Para mí Para mí Es un equilibrio ¿Qué me gusta más? Ahora mismo no sabría Decir de qué me gusta más Porque en la radio Bueno, hay una cámara Que transmite el programa Siempre Y es un lío De que yo De que ir como yo quiera Pero yo voy como yo quiera Yo voy con una borra para atrás Yo voy de peinar Yo me puedo estar Comiendo un jodón Y hacer mi programa tranquilo Y en televisión En televisión Es increíble Cuando uno se ve en pantalla Y el saber Que tantas Que tantos miles de personas Te están viendo Están Están consumiendo Te están ahí por ti Eso a uno Lo hace sentir bien Realmente Esa es una de las Principales recompensas Del trabajo También El cumple El 21 El 25 No Oye Mister Ramírez 809 Mi cumpleaños Es el 12 de julio 1, 2 July 12 Lo voy a celebrar En la ciudad de Nueva York No sé si el día 10 Si el día 11 Si el día 2 Eso yo lo diré Más adelante Vamos a hacer un super party Para allá Pero el de la más Que produce Bueno El de la más Que produce Vamos a hacer un tuycán De ahí Uy Ay Es que ustedes Van a ver el cumpleaños De verdad De la más Que produce Un pool party Ay Con bikini De todo Yo me baño en bolo A veces también Pero es con lo de todo Pero es de todo Tiene la tip Un arte 11 de junio Mi amor Es el 12 Pero vamos a hacer el 12 Exacto Vamos a hacer el 12 Porque vamos a amanecer Entonces el 11 A la 12 En punto Tenemos definitivamente Que celebrar eso A través del tuycán ¿A quién no soportas En el medio? Ay ¿A quién yo no soporto En el medio? ¿A quién? ¿A quién yo no soporto? Es que yo no sé Es que yo Me cae bien todo el mundo Es que yo no le llevo La vida a nadie Señores Yo me entero de los chismos ¿Ustedes saben por qué? Porque ustedes me lo tuitean Porque me llaman Y me lo dicen Porque me lo escriben Por vivir Y cuando tengo que verme Informada Para dar una noticia En el programa Pero yo no le llevo La vida a nadie Entonces como yo me llevo Bien con todo el mundo Ya tú sabes Y ves Mantequilla Toto manita Everyone En tanguita En tanguita La de la tanguita La de la tanguita El logro en tu casa Ay Ay Igor Un beso Tomas mis ojos Mira Josué Ovalles Mario Peguero Mi pana Cada vez que yo tengo El chance De hacer un chévere En aire de la calle Con Mario O sea Ustedes me entienden Yo le voy a confesar algo Después de ahí Siempre nos vamos Para un coro Siempre nos vamos Para un coro Y él es muy cool Y vamos a hacer una gira Mario Peguero Nos estábamos dando Una gira Con artistas urbanos Por el país Hacen conciertos San Francisco Santiago Por ahí Porque en eso Estamos Es como darle un toque No vamos a decir Que son descaxados Los eventos urbanos Pero hay muchos Que se hacen en discoteca A veces La gente no va Por temer a su seguridad Pensando que se va a dar Muy lío Lo que sea Entonces cuando uno Le da un poquito De seguridad Al cliente Con un estatus Con una imagen Bonita Limpia De una promo Que se vea bien Crear esa confianza Entonces yo creo que Que sí Que se puede lograr Que yo tengo debajo Del chal Está como transparentoso ¿Qué es lo que se vea bien? ¿Qué es lo que se vea bien? ¿Qué es lo que se vea bien? Mario Mario Pero enséñame Cuál es la ruta Del camisero Obi-Wan Cuál es la ruta Del camisero Muchas protuberancias Ay Dios Ay Dios mío ¿Qué es un zangy-pangy? ¿Un hombre feo no es? No De lo que anda en la playa Vendiendo Ah no Es un zangy-pangy Yo pensé que un zangy-pangy Era un hombre feo Como un boni Como una mujer bonita No hombre Ah de lo que es así De que se casan con la gringa De que para que la divisa Ok Pues no Pues no Cero zangy Y a ver si tienen Un caballo amarillo Si son morenitos No Cero zangy-pangy El único zangy-pangy Que yo he besado Es automático Lo besé en el buche Y ya Es porque mi hermano Señores ya casi nos vamos Yo estuve en Santiago El fin de semana pasado En el reto urbano Bohemia Y ahí estuvieron miles de personas Compartiendo mi amor Así que ahí yo fui Gracias a todos Los que me han hecho piropos De verdad es increíble Quiero que sepan Que me han demostrado Una vez más Que Que si vale la pena Y que a palabras No hay oídos sordos De Cientos de personas Que están aquí Ciento y pico de personas No he visto nada Malo No he visto veneno No he visto edema Y eso quiere decir Como que ustedes me quieren Lassie Ay el personaje de Lassie Lassie me lo creó Irving Albertian Perdón el ahora Y me creó esa periodista Estúpida Que hace preguntas Estúpidas Cada vez que tienen La oportunidad A un artista Y nació en Perdón el ahora Irving me lo regaló El personaje Y me dijo que lo puedo hacer Donde yo quiera Y ese es mi personaje Ahí yo me Yo me escondo detrás De esos lentes De nerda Para hacer algunas preguntas Que a veces En el traje de Yelitia Me da vergüenza Bueno Despídete Señores Y todos Todos los artistas Del género urbano Mundialmente Han reconocido Todos y cada uno De ellos Que quien les inspiró De una manera u otra Fue el Vico Así que yo creo que Ahora vamos a elegir De cuáles Están aquí Que le vamos a regalar La boleta Vamos a regalar ¿Cuántas boletas? Cuatro Vamos a regalar Cuatro boletas Para ir a ver el concierto De Vico Si quien quiere ir Tú serías lesbiana Por mi Gleisi Yo sé Yo sé que tú me amas tanto Yo sé Pero todo un lío Y tú Bájale algo Vamos a regalar Cuatro boletas Para ir a ver a Vico Este día Diecisiete de junio A Jarro Café Y el dieciséis Tweetcam Aquí con Vico 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 En vivo En vivo por Tweetcam V1 y la más que produce Vico En Vibola En Vibola El dieciséis El día antes del concierto Va a tener un Tweetcam Vico 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 Así que díganme ahora Quienes quieren ir Vamos a escoger Cuatro personas Gracias Besos para Alan Besos para Alan Todo el que me quiera a mi hijo Me roba el corazón Ah, ah, ah Ve a ver A coger los nombres Ve a ver Eh, Ruth ¿Qué te parece? A ella Ajá Ruth, tienes tu boleta Ruthnell Ruthnell Dieciséis 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 Escríbele a la más que produce Por Twitter Tienes una boleta Va a una ¿Quién más? ¿Quién más? Voy pronto a la Romana Ana Elizabeth Si Dios quiere Ajá ¿Quién más quiere ir? ¿Quién más quiere ir? Ángela Rosario Ángela Ángela Rosario B Ángela Rosario B Escríbele a la más que produce Van dos boletas Van dos boletas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Yelisa Fanclut ¿Tú quieres ir? Ay, Yelisa Fanclut Ha ganado Se lo gana Un saludo para Lana La princesita Tuya De Farah Para tu niña preciosa Gracias ¿Quién es el próximo? Ah, queda una Vamos a ver Déjame seguir leyendo Bye Carla Gente que ha hecho buenas preguntas Sí, exactamente Estoy viendo Ya tú compras tu boleta Qué chulo Déjame ver Vamos a ver ¿Quién más? Déjame, sígueme poniendo yo A ver ¿Quién más? ¿Quién más? Queda una Llevan tres Ah, Runel dice Que regalen la de ella Que ya no puede ser Ah, ok Para Lenin Dale la Lenin 1123 Lenin 1123 Lenin 1123 Se lleva la de Runel A ver ¿Quién más? Falta una Es una base militar Está ella Tú tienes una base militar Mujer Wow Eh Ay Sí Sí Ah, Josué Ovalles Josué Ovalles Ay, Dios Queda Lenin Ángela No, ya Ya no quedó Vamos a dar otra Vamos a darle otra a Luz Amir Vamos a dar cinco Vamos a dar cinco Y Luz Amir Que tomen esquina Núñez de Cáceres Que es donde está la emisora Milenium ¿Para qué va? Sí Y traenme la cuentecita Ustedes saben que tenemos que pagar ¿Verdad? Gracias a todos Los quiero Mua Mua Mua